¡Muy buenas tardes a todos y todas! ¿Qué tal estáis? Espero que os lo hayáis pasado genial en esta semana de feria. Ya empezamos con el calor, ya estamos en junio y como siempre nos traemos noticias fresquitas de tecnología de videojuegos. Hoy también estarán en el programa Team Anillés para contarnos muchísimo más del evento Play Córdoba Game Fest. También tendremos nuestra sección de Top 5 y como siempre nuestras curiosidades con Checkpoint. No os mováis del sofá porque comienza de nuevo Next Level. Y para la entrevista de hoy tenemos un dúo muy especial. Puede que los conozcáis como Aniquilo y Maillés, aunque juntos son Team Anillés. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Next Level! ¡Qué buen programa! Encantado de teneros aquí con nosotros esta tarde. Bueno, primero de todo quería conoceros un poquito más porque, bueno, todos conocemos al dúo. Pero quería saber cómo empezaste. ¿Cómo empezó Team Anillés? Team Anillés empezó conociéndonos principalmente entre nosotros. Luego somos dos youtubers muy comprometidos con nuestra comunidad. Y claro, al ser pareja, que somos el Team Anillés siempre activos, pues dimos cabida a la unión de las dos comunidades. Y juntos nos divertimos mucho más, creamos mucho más engagement. Y la verdad es que eso se agradece. ¿Cuál es vuestra comunidad? ¿Qué es lo que soleis hacer más en vuestros vídeos? Para la gente que os vea desde casa y quizá todavía nos conozca. Bueno, nosotros lo que hacemos principalmente es entretener a la gente. Al ser dos personas, nuestros vídeos son mucho más dinámicos. Jugamos videojuegos y, bueno, interactuamos mucho con nuestra audiencia. También nos gusta hacer directos para que puedan jugar con nosotros. Y sobre todo eso, entretener a los chicos que nos ven. Sí, sacamos sonrisas a diario. Desde luego. Oye, ¿y os recordáis vuestro primer vídeo? Sí, sí, sí. Estaba bastante divertido. Yo tenía pocos conocimientos. Ya estaba estudiando sobre la industria, preparándome cursos de saber hablar, saber expresarte, saber trasladar. Y mi primer vídeo fue sin cámara, con un guión totalmente escrito. Ahora es mucho más expresivo, mucho más dinámico. Improvisamos mucho los momentos. Claramente hay unas pautas. Pero aquel día, el primero, fue tres minutos leyendo un folio entero, sin cara. No sé cuántas veces lo repetí. La verdad es que fue una gran experiencia, fue un gran camino. Yo empecé a raíz de conocerle a él y la verdad es que mi primer vídeo fue como un desafío para la gente. Porque salí primero en su canal y pedimos que se unieran a mi canal, un canal que no tenía vídeos ni tenía nada. Y si llegaba a los 10.000 suscriptores, pues subiría el primer vídeo. Y a los pocos días llegamos y nada, pues ya subí mi primer vídeo. Bueno, ¿y cómo ha crecido vuestra comunidad desde entonces? Pues con muchas ganas. Nuestra comunidad siempre nos apoya muchísimo porque somos muy positivos, siempre estamos muy contentos, muy entusiasmados. ¿Y cómo ha crecido? No lo sé. La verdad es que no vemos los números, no nos llaman la atención los números. Lo que nos llama la atención es esa gente que nos comenta, esas personas que están detrás de la pantalla disfrutando. Que luego, por ejemplo, en los eventos como Play Córdoba, tú no los conoces, pero ellos te tienen en el salón de la casa todos los días en su televisión. Y vienen niños de 5 años o padres que también nos ven, nos ven todo el público y te dan abrazos. Y claro, tú no los conoces, pero ellos sienten ese cariño. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues precisamente tú lo has mencionado. Dentro de pocos tenemos aquí en Córdoba en el evento Play Córdoba Game Fest. Cuéntanos un poquito más, ¿qué podemos esperar de este eventazo? Pues en el Palacio Vista Alegre, el día 25 y 26, las entradas ya están disponibles para todos. Siempre recomendamos comprarlas porque el espacio es limitado. Vaya que te quedes sin ellas porque es que tenemos concursos, tenemos torneos eSport, tenemos muchísimos streamers, influencers. También Freestyle, que viene Maritea y Kacha, que son unos Freestyle a nivel internacional muy, muy grandes. Luego, pues, ¿qué más? Drones, realidad virtual, concursos de K-pop. La verdad que se lo montan súper bien. Ahí están para todos los públicos, para todos los gustos, hay muchísimas cosas. Sí, más de 300 actividades, también tantos premios metálicos como premios, pues, yo que sé, sillas, teclados, hay muchísimos, de hecho, creo que más de 5.000 euros en premios. Y tenemos muchas ganas de que llegue ya ese fin de semana y disfrutarlo con toda la gente que vive en Córdoba, alrededores. Y si alguien se quiere venir y vive en Galicia, también está invitado. Claro que sí, la gente de fuera también puede venir a Córdoba. Oye, pues, con esto que nos contáis, de verdad, si no estáis corriendo ya a sacar la entrada desde casa, madre mía, es lo que os vais a perder. Bueno, ¿y cuál sería el futuro de Anillés? ¿Cómo os veis de aquí, bueno, dentro de 5 años, no? ¿Qué se suele decir? Seguiremos creciendo, que lo comentabas tú antes, con muchísimos productos para nuestros seguidores y nuestra comunidad. Tenemos por ahí varios proyectos que la verdad es que van a ver la luz aquí a poco y es que no podemos decir nada, pero... Bueno, no nos podéis dar una pistita, ¿no?, a algo aquí en directo, en exclusiva. Nos va a sacar una exclusiva, hoy nos saca una exclusiva. Bueno, siempre estamos innovando, buscando nuevas formas de entretener, así que a lo mejor salimos de la pantalla de un momento a otro y nos encuentran en otro tipo de productos. Sí, físicamente. De todas maneras, siempre invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que hacemos, porque, claro, los eventos nos pueden ver físicamente. En Internet, pues, tenemos también nosotros nuestros propios concursos con la comunidad, nuestros regalitos y, al final, esa activación que hacemos. Ir para nosotros a un evento es algo primordial y muy importante, porque conocer a esa persona que está detrás de la pantalla es emblemático, es muy emocionante. Bueno, nosotros estamos deseando veros ya aquí en Córdoba los días 25 y 26 de junio. Espero que también podamos daros un abrazo desde Next Level. Sí, sí. Hombre, por supuesto. Ya estamos deseando nosotros también de ir al evento. Nos lo pasamos súper bien en los eventos de Play siempre. Y, bueno, con muchas ganas de hacer nuestro show, que la verdad es súper divertido. Sí, show tinganillé. Sí, siempre activo. Muchísimas gracias, chicos, por dedicarnos este ratito en el programa. Esperamos contar con vosotros muy prontito. Gracias a vosotros y nos vemos en Play Córdoba. Hasta luego. Y a todos los que nos estáis viendo desde casa, os dejamos con el tráiler del evento Play Córdoba Game Fest. Y a todos los que nos estáis viendo desde casa. Y para nuestro top 5 de hoy, espero que tengáis preparados los dados porque traemos un top de lo más rolero. ¿Verdad, Miguel? Pues sí, porque los juegos de rol llevan entre nosotros muchísimos años. Antes de los videojuegos teníamos nuestros juegos de mesa. Pero en los videojuegos se han adaptado algunos de los más famosos. Y eso es lo que os traemos hoy. Los 5 juegos de rol más famosos versión videojuego. En el puesto número 5 tenemos a Vampire The Masquerade Blood Hunt. Ambientado en el universo de Mundo de Tinieblas, Blood Hunt se basa en la adusta versión del mundo moderno, en la que los vampiros se ocultan a plena vista y se enfrentan a los cazadores, a otros vampiros y a sus peores instintos mientras se esfuerzan por mantener la mascarada. Ya prefieras un ataque sorpresa o lanzarte a la batalla con tus armas al rojo vivo, solo tendrás que jurar lealtad a un clan para definir tu estilo de juego gracias a sus únicos poderes sobrenaturales. En el puesto número 4 tenemos a Mutant Gear 0, Road to Eden. Aventúrate en un mundo post-humano repleto de ciudades abandonadas, autopistas derruidas y con una vegetación totalmente descontrolada. Reabastécete y planea tu siguiente aventura en el arca. Controla a un equipo de mutantes formado por un pato con problemas de comportamiento o un jabalí que no sabe controlar su ira. Y es que aquí no encontrarás a los típicos héroes. Conoce a una gran variedad de personajes y descubre la característica personalidad y retorcida visión que tiene cada uno de ellos sobre el mundo y la situación en la que se encuentran. En el puesto número 3 tenemos Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, el videojuego oficial inspirado en el juego de rol clásico The Cassium, te llevará a un mundo en el que acecha la locura y los crípticos dioses primigenios del universo de Lovecraft. El investigador privado Pierce estudia la trágica muerte de la familia Hawkins en la recóndita isla de Darkwater. Antes de darse cuenta, Pierce se verá inmerso en un mundo terrorífico lleno de conspiraciones, cultos y horrores cósmicos. Nada es lo que parece. Extrañas criaturas, ciencias misteriosas y cultos siniestros dominan los mitos de Call of Cthulhu, con la intención de provocar el fin de toda existencia. En el puesto número 2 tenemos a Pathfinder Kingsmaker. Explora las Tierras Robadas, una región disputada durante siglos. Cientos de reinos se han alzado y han caído en nuestras tierras, y ahora te toca a ti dejar tu huella. Crea tu propio reino. Para hacerlo tendrás que sobrevivir tanto a la despiadada y salvaje naturaleza como a la amenaza de los reinos rivales, así como a las de tu propia corte. Personaliza a tu personaje con una amplia variedad de clases y poderes, como arquetipo especializado o poderoso conjuro divino y arcano. Y elige entre diferentes tipos de habilidades, destrezas y hazañas. Y en el puesto número 1 tenemos a Warhammer Total War. El viejo mundo tiembla bajo el incesante fragor de la batalla. La única constante es la guerra. Total War Warhammer es un juego fantástico de estrategia de proporciones épicas y combina una adictiva campaña de construcción de imperios por turnos y brutales batallas en tiempo real. Todo ello en el vívido e increíble mundo de Warhammer. Lidera cinco razas completamente distintas. Bretonnia, el imperio, los enanos, los condes, vampiros y los pieles verdes. Cada una de ellas con sus propios personajes, unidades de combate y estilo de juego. Lleva a tus ejércitos a la guerra al mando de legendarios señores del mundo de Warhammer Fantasy Battles. Y equívalos con épicas armas, corazas y magia letal obtenidas en cadenas de aventuras individuales. Pues una semana más volvemos con nuestra sección de Checkpoint. Ya te echaba de menos, a ver qué nos traes. Pues mira, aprovechando que hacía calabes he aprovechado para quedarme en casa y jugar videojuegos clásicos, que es algo que siempre gusta. Y esta vez decidí darle un tiento a los remakes. Pero no remakes y puntos, sino reboots. Para los que no lo sepan, que no están viendo desde casa, un reboot es cuando cogemos una franquicia y la empezamos de cero. Como si no hubiera ocurrido nunca y le damos un nuevo estilo, una nueva historia. Ha ocurrido muchas veces y algunas de ellas muy bien, como Tomb Raider, por ejemplo. Que le siento muy bien el lavado de cara, quitar tanta sobresesualización del personaje y darnos un aspecto más realista. Por desgracia esto no siempre es así. Vale, entonces hoy vamos a hablar de cosas terribles. Hoy vamos a hablar de los que en mi opinión son dos de los peores lavados de cara para una franquicia. En concreto voy a hablar de Devil May Cry y de Bomberman. Que son juegos que en apariencia son totalmente contrarios y sin embargo los dos fallaron de la misma manera. La cosa promete hoy, la cosa promete. Vamos a remontarnos primero a la primera Xbox, principios de los 2000-2003, cuando la compañía de Hudson, además porque fue un reboot hecho por la misma compañía japonesa tal cual, en la que los creadores de Bomberman decidieron darle un lavado de cara. Para los que no lo sepan, el juego de Bomberman es un juego competitivo entre cuatro jugadores como mínimo, en el que simplemente estás en un mapa y vas colocando bombas para cambiar el entorno, alcanzar a tus rivales y encerrarlos con una bomba y acabar con ellos. Este muñequito que tenía aquí un pompón, como el Mogura. Eran cuerpos muy pequeñitos, redondos, muy cabezones, unos bichitos muy adorables y muy entrañables. Y sin embargo, cuando esta franquicia nos trajo Bomberman Acto Cero, como queriendo ya decirnos, esto es mucho antes, es como una precuela, es como un... Decidieron que la mejor manera de lavar de cara era que Bomberman fuera un señor mamadísimo, muy, muy fuerte, en una malla negra, con una armadura y una mano de demonio gigantesca para poner bombas. O, en su parte contraria, una señora con muchas curvas, muchas caderas y una armadura de bikini con su tanga y su sujetador. Madre mía, pero ¿y cómo adaptaron esto al tamaño Bomberman, a la estética? Pues el juego luego era exactamente lo mismo, teníamos las mismas cajitas así de pequeñitas, solo que los que caminaban eran señores muy fuertes, muy grandes, colocando bombas gigantes igualmente. O sea, eso no cambiaron nada, solo rediseñaron al personaje en sí, intentando darle... En esto sí que tengo que decir que, para bien o para mal, en esto tenemos que culpar a Marvel, ¿no? Que la sobretecnologización de los trajes, en algunas veces nos ha sentado bien, ¿no? Como a Iron Man. Ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Que el cine y los videojuegos ahí se fusionan y eso influye un poco en la estética. Efectivamente. Si bien a Iron Man, por ejemplo, le sentó muy bien que todo fuera mucho más tecnológico, eso no significa que tú puedas coger cualquier personaje que llevaba una malla y hacerlo tecnológico. Bueno, ¿y qué hicieron con el pompón? El pompón lo quitaron. De hecho, eso fue lo que más cabreó a la fan, que no tenían pompón de ninguna manera. Habría estado chulo, ¿no? Un hombre súper musculoso, Iron Man con pompón, ¿no? Iron Man con pompón, básicamente. De hecho, estaba mucho más musculado que el Iron Man clásico incluso. Pero claro, a la fan les molestó porque la gracia de Bomberman es que su propia cabeza ya parecía una bomba, ¿no? Muy redondita y con el pompón con su color. Pero no, no, no. Eran señores mamadísimos y señoras en tanga. Ese era... Madre mía. En los principios de los 2000, ¿no? Ese era el equivalente. Si un tipo está mamadísimo, el equivalente es que la señora esté súper buena. Para la normatividad. Sí, sí, sí. Pero bueno, pensaríamos que después de ese desastre absoluto, mucha gente ni siquiera conoce ese juego. Yo no lo conocía en absoluto. Mira que conozco la saga Bomberman, pero... Recuerdo verlo en videoclub, incluso. No recuerdo eso. Yo creo que mi cerebro lo ha eliminado totalmente para que sobrepase el trauma porque la verdad no lo habría superado. Y mucha gente pensaría que, bueno, que después de un fracaso tan absoluto la gente aprende. Y sin embargo, años después tenemos BMC, Devil May Cry, que decidieron dejar solo la abreviatura para diferenciarlo de la saga principal, ¿no? Y hacer este reboot. Este juego no tiene nada que ver con la... No tiene nada que ver con Devil May Cry, para los que no lo sepan, pues nos narra la historia de Dante. Este es un semi-demonio, realmente, hijo de uno de los demonios más grandes que se dedica, pues tiene un negocio en el que él acaba con demonios por dinero y por pizza. Ah, vale. Es un chulaco, ¿no? Va vacilando a todo el mundo, va siempre con estilo. De hecho, durante los combos tú recibes puntos de estilo según lo que molas. Y tiene almas tan varias pintas como una escopeta con la que hace malabares mientras dispara, como si fueran un chaku. O una guitarra eléctrica hacha. Vale, vale, vale. Bueno, ya más o menos le hemos pillado el tono, ¿no? Le hemos pillado un poco el tono, ¿no? Ese estilo. Pues, BMC nos trajo lo que a ellos creían que iba a ser lo que le molaba a la juventud, a la chavalada, por así decirlo, ¿no? Porque no hay otra manera de decirlo, porque claramente fue un rediseño que claramente fue de un señor diciendo, esto va a molarles. Tronco. ¿Qué tú dices? Nadie dice tronco ya. No, 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 no. Me da un poco las mismas vibras que el primer Sonic. Es como el señor Barnes de los Simpsons con el gorro. Con el gorro, sí, un poquito de eso. ¿Qué nos pusieron? Pues, dijeron, pelo blanco nada, fuera. Pelo negro, un poquito así de barbita, pero tampoco demasiado. Pelo cortito para arriba, una chaqueta raída. Literalmente cogieron toda la paleta de color y la invirtieron. En vez de su gabardina roja clásica, una gabardina negra con algunos de talla en rojo. Y en vez del pelo blanco, pelo cortito negro. Bueno. Y va a caeros de tiro bajo para que fuera enseñando la caderita. Vale. O sea, que era un, ¿cómo lo diríamos? Un cani de los 2000. Sí. Vale. Sí, era po' tu más. Po' tu más po' tu mami. Tu mami. Era totalmente eso. Falta alta el respeto a los bosses. El juego en general... El juego estaba chulo. Tenía mecánicas muy chulas. Era muy Devil May Cry. Algo podemos sacarnos en positivo. Sí, sí. Las mecánicas de plataforma estaba muy guay. Nos mostraba una sociedad más cyberpunk que el Devil May Cry, que era más apocalíptico. Aquí los demonios controlaban. Había un sistema de control mediante cámara demoníaca en el que no dejaba una civilización. El rediseño podía haber estado muy chulo. Nos mostraba unos personajes mucho más cercanos, realmente, que podían ser cualquiera. Pero el protagonista, el hecho de que empezara el juego en una cama desnudo, rodeado de mujeres, cuando le atacaba un demonio y a cámara lenta iba vistiéndose durante toda la escena, no ayudó mucho. Ya la introducción del personaje... La introducción fue regulera. Y mientras que había mecánicas de movimiento con un par de guadañas, una demoníaca y una angelical, el modo demoníaco aquí, en vez de convertirse en un demonio, recuperaba los colores originales con su jabardina roja y el pelo blanco, a la gente le molestó. Decía, no, antes tiene el pelo blanco y punto. No nos gustó. ¿Y qué pasa? Que mucha gente cree que simplemente con hacer un reboot o un remake de cualquier juego, de hecho, eso ya lo hemos visto muchas veces, que cogen juegos clásicos y dicen, vamos a hacerle un remaster y a nadie le interesa realmente, porque el juego ha envejecido bien o porque simplemente no era necesario. Muchas veces se trata de exprimir una franquicia cuando la gente no quiere algo de nuevo de lo antiguo, simplemente quieren o que la historia continúe o que simplemente me den más contenido. No, que saquen el mismo formato para más videoconsolas, ¿no? A taza la generación nueva. Devil May Cry HD, los clásicos en Switch, tuvieron mucho éxito, además le metieron un modo multijugado que estuvo muy gracioso, a la gente le gustó mucho y le daba una gracia a comprártelo ahora en esa consola porque tenía algo que no tenía el resto, no hace falta que sea un juego de nuevo entero. Y que muchas veces cuando no escuchas al público y simplemente tú decides lo que les va a gustar, igual te equivocas. ¿Cuál sería la moraleja de hoy, entonces, en resumen? La moraleja es que si bien tu visión artística es totalmente respetable, también en el momento en el que le has dado un producto a un público tienes que saber realmente lo que quieren porque a lo mejor te encuentras con que ese producto no lo pide nadie. Claro, no lo pide nadie. Y aunque tu visión artística es totalmente respetable, también la opinión que tenga la gente. Eso es, escuchad a los jugadores, desarrolladores, sabemos exactamente lo que queremos, a veces no, pero la mayoría de las veces sí. Bueno, muchísimas gracias Nora por venir a nuestra sección de Checkpoint otra vez, espero que esta vez la semana que viene nos traigas también algo así. Ya, siendo toda la semana me empiezo a quedar sin contenido, vamos a tener que hacer algo especial, creo yo. Vale, vamos a hacer algo especial para el siguiente programa, ya lo hemos puesto sobre la mesa, no nos podemos echar atrás. Pues nada, ya nos vemos la semana que viene con ese algo especial. Pues hasta la semana que viene. Esta semana hemos tenido un mogollón de noticias de videojuegos con el State of Play, así que si queréis enteraros de todas las novedades, no os mováis de ahí. Nuestras sagas favoritas vuelven fuertes en State of Play. PlayStation ha celebrado un nuevo State of Play y en esta ocasión nos ha sorprendido mucho, ya que ha dejado algunos anuncios bastante importantes, porque no solo tenemos noticias sobre el regreso de algunos títulos clásicos que todos amamos, sino también alguna que otra novedad de lo más curiosa. Resident Evil 4 está de regreso con un remake que nos deja el pelo como escarpias. La mejora visual sigue la misma línea que sus predecesores y promete darnos más de un susto, aunque para temor, el que nos da el tener que volver a cargar con Ashley. Street Fighter y Final Fantasy siguen avanzando con nuevos juegos para sus sagas. Uno nos da un vistazo a una reforma visual de lo más agradable y el otro nos presenta batallas colosales y, nunca mejor dicho, que nos hacen querer saber mucho más sobre cómo se ambientará el nuevo capítulo de Final Fantasy. Además, hemos conocido a Stray, un simpático gato capaz de trabar amistad con robots que viven en las calles de una ciudad cyberpunk. O Seasons, a letter to the future, un juego narrativo de aventuras que transcurre durante un viaje en bicicleta por una pacible localidad de lo más hogareña. Id preparándoos para decidir qué vais a querer jugar de todo este catálogo que PlayStation nos ha presentado. Aquí ya estamos dividiéndonos para intentar abarcarlo todo entre el equipo de Next Level. El remake de Horizon Zero Dawn está listo. Después de habernos traído el remake de Bloodborne y de su éxito entre los fans de la nostalgia y los retro, os presentamos otro título que ha viajado a la era de la PlayStation 1, Horizon Zero Dawn. Este nuevo remake es especial porque la aventura de la pacificadora toma un nuevo aspecto renovado gracias al aspecto gráfico que le hace parecer sacado de 1996. Un nuevo vídeo de 60 segundos producido por GamesRadar muestra cómo este remake en la icónica PS1 se inicia con su clásico sonido, seguido de la secuencia inicial del juego, una pantalla de carga y luego un poco de gameplay. Los fans de Overwatch piden más contenido LGBTQ para celebrar el mes del orgullo. Empezó junio, lo que quiere decir que oficialmente estamos en el mes del orgullo. Como suele suceder, muchas compañías de la industria de los videojuegos suelen aprovechar estas fechas de concienciación para mostrar su apoyo hacia los colectivos LGTBQ con eventos, contenido, etc. La comunidad de Overwatch, sin embargo, no está contenta porque muchas ideologías de género brillan por su ausencia y no tienen representación dentro del juego. Conscientes de esto, el usuario de Twitter OverwatchKabal mostró su interés de tener más banderas para celebrar el mes del orgullo y etiquetó a los desarrolladores con la esperanza de que su petición sea escuchada. Por supuesto, está por ver sensibilizar, atiende las peticiones de los jugadores y agrega, al menos, más iconos de banderas que representen a más colectivos. El regreso de Silent Hill está más cerca que nunca. Muchos rumores corren últimamente sobre el regreso de la franquicia de horror japonesa Silent Hill y no es para menos, pues debido a una filtración de un conocido insider, hemos podido ver nuevas imágenes y artes conceptuales de lo que podría ser un nuevo capítulo para la saga de Konami. El equipo de Bloodbird Team, creadores de The Medium y Legends of Fears, estaría tras el desarrollo de este nuevo juego de la franquicia. Aunque lo más impactante de estos rumores es que la compañía japonesa estaría desarrollando hasta tres títulos distintos de Silent Hill, pudiendo ser uno de ellos un juego que aprovechará las capacidades de la realidad virtual. El regreso de Silent Hill es esperado por muchos, aunque por el momento solo podemos aferrarnos a los rumores y filtraciones, ya que la propia Konami no ha dado indicios de un anuncio inminente relacionado con la franquicia. Y el evento Game Fest Play Córdoba llega en junio. El inicio del verano aquí en Córdoba tendrá un ambiente de lo más gaming, y es que los próximos 25 y 26 de junio celebraremos en el Polideportivo Vista Alegre el Game Fest Play Córdoba. Es un evento diseñado para todos los adicionados al mundo de los videojuegos y al mundo online. Puedes poner a prueba tu destreza con los mandos o el teclado participando en los distintos torneos que se celebrarán durante estos dos días, o relajarte en nuestra zona free play para simplemente pasar un buen rato. Y no se deja de lado otras atractivas propuestas, como son los juegos de mesa o la cultura popular oriental, que nos ofrece desde espectáculos de K-pop hasta una pasarela cosplay. Como veis, ha hecho una actividad para todos los gustos y perfiles que deseen pasar un rato agradable roleado de cultura popular actual. Y es que la ciudad de Córdoba está experimentando un gran crecimiento en su interés por traer eventos y actividades relacionados con la cultura de los videojuegos. Y por nuestra parte, no podemos estar más contentos. Y en el juego de la semana os traemos un clásico de lo más trepidante que si aún no lo habéis echado un vistazo, no podéis dudar en descargarlo. Estamos hablando de Brawl Stars. ¡Hora de pelear! Únete a tus amigos y prepárate para el épico y alocado multijugador que ha consistado en nuestros teléfonos móviles. Salta a tu modo de juego favorito y juega partidas rápidas con tus amigos. Dispárales, hazlos explotar, golpealos y gana la Brawl con tu personaje favorito de entre todo el animado plantel de pistoleros, cada cual más extraño y divertido que el anterior. Desbloquea y mejora Brawlers que cuentan con potentes superataques, habilidades estelares y gadgets. Lucha en diversas ubicaciones misteriosas en el universo de Brawl Stars. Con su tráiler nos despedimos hasta la semana que viene. ¡No! Ah, hearty! Ahhhh! Ah, someone normal. Call. Ahhhh! Ah! Ah, kup! Ah, ha, ha! Ah! What is this place? Bueno, tienes que invertir en CACNAS, CACNAS GRAVE DICKING BATS, Y A KILLER BIKER CROW. Oh, y si te explico, eres un gono. Ok.